Hola mis amigos, entonces el nombre de Hugo Enrique es el Zupa y del Chame. Muy lindo está bailando, muy lindo estamos tocando también. Van a seguir bailando por supuesto, para eso estamos nosotros. No perdemos un segundo más. Sigamos mis amigos chamameseando, recorriendo este sendero musical. Sigue la música mis amigos, sigue el Zupa y sigue el Chame. ¡Sigue el Chame no más! ¡Arriba los corazones! Y seguimos con las puertas, en esta oportunidad, suciéndose la voz, Raúl Díaz, uno de los grandes éxitos de Don Elfidio Herrera. Un simple adiós. Un silencio, mi dolor, el amor insoportable, es un sable afinado de traición. Tu grande responsable, amor el hecho de un amor, amor el que se vuelve llana. Sin embargo, aquel color, no podías evitarlo, aunque mi tiempo fue el error. Un silencio, mi dolor, no podías evitarlo, aunque mi amor, amor el que se vuelve llana. Un silencio, mi amor, amor el que se vuelve llana. Un silencio, mi amor, amor el que se vuelve llana. Con mucho cariño para la señorita Mariela Ruiz, para Miriam y para Tutti también, ¿eh? No soy quien para tu estar, no confusas actitudes, y ya pude salvarlo del perdonar. No es una de mis virtudes, sin embargo, comprendí que tu vida y vos deciden, lo que sigue de la vida y con dolor, un concelo se consigue, ah, 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 ah. Sin embargo, aquel color, no podías evitarlo, tan cada tiempo fue el error. Sin embargo, es deserible un simple adiós, y el respeto de un volado, la rojura con rencor, algo.